¿Qué es la falla renal aguda? Entonces vamos a ver ahora la falla renal aguda. Entonces falla renal aguda o como quieran llamarlo, como antiguamente se llamaba insuficiencia renal aguda, no se suele llamar insuficiencia porque ira, se confunde, ¿no? Y como lo van a llamar cuando ingresan a la residencia, aquí, que es en realidad el estadio 2 de la enfermedad. La falla renal aguda o insuficiencia renal aguda fundamentalmente es una abrupta cesación o disminución de las funciones con retención nitrogenada y desregulación de lo que es el volumen extracelular. ¿Qué quiere decir eso en castellano? O sea, hay una cesación súbita de la producción, o sea, de las funciones renales, específicamente la producción de orina. Entonces la producción de orina disminuye, el paciente hace oliguria, menos de 400 centímetros, no se olviden, o anuria, menos de 100, y hace incremento de los nitrogenados. Entonces, con eso, digamos que operativamente podemos decir que esta primera concepción del estadio 1, que es la etapa típicamente pre-renal, ¿no? El estadio 1, que dura generalmente un poco más de 6 horas. Acuérdense que la falla renal tiene una falla clínica. Es casi imposible sospecharlo por algún signo, todos los signos son tardíos. Generalmente lo único que el paciente podría, podría darse cuenta, si es muy raro, es que ha disminuido la producción de orina. Pero generalmente al inicio, que son entre las 6 y 12 horas, o sea, un poco más entre 6 y 12 horas este rango, pongámoslo así, entre 6 y 12 horas, entonces va a producir menos de 0,5 mililitros kilo hora durante las primeras 6 horas. Si eso se da, entonces este es el concepto, o sea, operativamente la disminución de la producción de orina se define como una producción menor de 0,5 mililitros kilo hora, que es justamente el estadio 1, por 6 horas, ¿no? O incremento de nitrogenados, básicamente visto en el incremento de la creatinina en 1.5 veces, como dice acá, 1.5 veces su valor, generalmente en unos 7 días de evolución. Entonces eso es básicamente lo que se ve, ¿se dan cuenta? Entonces creatinina y la diuresis. Y esto justamente constituye el estadio 1 clínico, hoy en día se llama así, estadio 1, o antiguamente llamado estadio de riesgo, estadio de riesgo, del antiguo rifle. Entonces de ahí el paciente evoluciona, y generalmente hay pacientes que empiezan su enfermedad acá, porque ya hacen de frente, ya hacen injuria, y esos son los típicos renales. Entonces vamos a tener nosotros pacientes prerrenales, que son la gran mayoría en la comunidad, pacientes prerrenales. Vamos a tener pacientes renales, o sea, donde el daño es netamente renal, renales o llamados también intrínsecos, daño intrínseco. Y vamos a tener los típicos posrenales, los típicos posrenales, ¿ok? Entonces vamos a tener esos tres tipos de pacientes. Los pacientes prerrenales, que es el más importante, digamos así, porque es el que más se puede presentar en la comunidad, y que es fácilmente manejable al inicio en la mayoría de los casos. Entonces el paciente empieza con un estadio 1, típico prerrenal. Si el paciente es mal manejado, este paciente va a evolucionar. Un prerrenal, cuando es mal manejado, o sea, cuando no se pudo detener, no se pudo detener, este paciente va a pasar a ser renal, y va a ser una necrosis tubular aguda de tipo isquémica o posisquémica. Entonces, cuando eso empieza, eso empieza ya desde el estadio 2, estadio de injuria, aquí, ¿no? Acute kidney injury, que es básicamente el paciente que hace injuria renal aguda. Entonces el paciente que hace injuria tiene entre 12 y 24 horas, más de 12, ¿no? Entre 12 y 24 horas, y ese paciente entonces ya produce menos de 0,5 militos kilohora, pero por lo menos 12 horas. O sea, ya la caída de la producción de orina es sostenida en 12 horas, y la creatinina se eleva prácticamente 2 a 2.9 veces su valor, ¿no? Basal. O sea, eso es importantísimo. Ese paciente ya empieza a hacer daño. Y cuando ese paciente ya está haciendo daño, está entrando en necrosis tubular aguda isquémica, y cuando ya falló el riñón, ¿no? Ese ya es la falla, ¿no? El RIF, R-I-F. Entonces ese paciente ya hizo falla, ya está en falla instalada, ya pasó más de 24 horas, ya tuvo unas 12 horas de anuria, o en 24 horas solamente produjo menos de 0,3 mililitros kilohora. Y generalmente tienen, y eso es importante, porque las preguntas, muchas preguntas van sobre esto, ¿sobre qué? Entonces, ¿cómo diferencio? Entonces, si a mí me dicen que un paciente tiene pocas horas, que su creatinina se eleva muy poco, obviamente, si se eleva muy poco, no ha pasado de 2. Generalmente, máximo llega a 2, que le creatinina el estadio 1, el prerrenal, ¿no? Y este suele estar entre 2 y 4, y este suele ser mayor de 4. Y entonces este está en el rango, entre 2 y 4. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo si veo, me puede engañar, la pregunta va a tener varias aristas que yo tengo que evaluar, ¿no? La producción de orina y, fundamentalmente, algunos hallazgos que me van a permitir diferenciar un prerrenal de un renal. Entonces, eso lo vamos a evaluar ahorita, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo diferenciar este prerrenal? ¿Qué cosa significa un prerrenal? Un prerrenal significa un paciente que le está llegando poco volumen a el glomérulo y, por lo tanto, está echando mano de todo su sistema de autorregulación, pero, a pesar de eso, hay hipoperfusión al nivel del glomérulo. La presión intraglomerular cae. Entonces, y eso se traduce en una disminución de la producción de orina, pero todavía no hay, no es tan grave como para que necrose las células. Entonces, lo que baja, fundamentalmente, es, esto es típicamente funcional. Todavía es funcional. Y entonces, lo característico, cuando yo tengo todavía preservado mi función, quiere decir que mi sodio en orina, en orina, sodio urinario, va a ser menor de 20 todavía. ¿Se dan cuenta? Todavía va a ser menor de 20. Eso es lo más característico. Esto lo puedo medir de varias maneras. Ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué típicas enfermedades, preguntas clásicas, no? Me pueden producir algo prerrenal. ¿Por qué al riñón le llega poco volumen? Lo lógico, lo primero que uno piensa es hemorragia, pero eso no es lo más frecuente. Lo más frecuente va a ser la depresión de volumen. La depresión de volumen. ¿Ok? O sea, la deshidratación severa. De ahí va a venir la hemorragia. La pérdida, la pérdida de la masa, de la masa completa. O sea, que estás alterando el líquido extracelular, fundamentalmente, el intravascular. ¿Ok? De ahí viene la hipoperfusión. La hipoperfusión característica. Entonces, ahí tenemos ya lo que se llama la hipoperfusión, el shock. La hipoperfusión, el shock clásico. ¿Se dan cuenta? Y de ahí tenemos aquellos que redistribuyen. Redistribución. ¿Cómo es eso que redistribuyen? O sea, que su extracelular está muy acrecentado en la parte, especialmente, intersticial. Tercer espacio. Entonces, redistribución. Esa redistribución, ¿no? Se da en dos casos fundamentales. En el cirrótico, síndrome hepatorrenal. Y en el cardíaco crónico, síndrome cardiorrenal. Y por último, tenemos el daño medicamentoso por fármacos. Entonces, lo que es la desregulación de la, ¿no? Daño en la autorregulación por medicamentos. Entonces, la autorregulación se daña. ¿Cómo que se daña la autorregulación? Los dos grandes autorreguladores. Prostaglandina I2-E2 y la angiotensina II. Eso ya lo hemos explicado. Entonces, nosotros sabemos que la prostaglandina I2 es vasodilatador de la arteriola aferente, fundamentalmente. Y la angiotensina II, vasoconstrictor de la eferente. Y eso mantiene la presión intaglomerular. ¿Qué pasa si yo esa prostaglandina I2-E2 la bloqueo o la angiotensina II? Entonces, vamos a tener, vamos a tener que si yo bloqueo esto, voy a hacer daño por, típicamente por aines, causa. Y si bloqueo esto en exceso, por yecas. Estos pueden causar, los aines y los yecas pueden causar falla prerrenal. Entonces, agotemos todas las causas prerrenales. Entonces, la depresión, ya sabemos que es deshidratación. ¿No es cierto? Deshidratación. Típicamente los pacientes deshidratados, ¿no? Los pacientes deshidratados, los pacientes generalmente con vómitos, con diarrea, etcétera. Ok, ¿no es cierto? Esos son los típicos. Pacientes con hemorragia, recordar siempre cualquier tipo, ¿no? Pérdida por lo menos mayor del 10% de la masa, ya comienza a producir problemas de disminución de la perfusión renal. Más de 20%, generalmente ya entra en shock el paciente. Entonces, ahí tiene. El paciente en shock, todos los tipos de shock. Recuerden, todos los tipos de shock. Entonces, todos los tipos de shock me pueden producir desde el típico shock hipovolémico. El shock hipovolémico, ¿ok? Desde el shock distributivo. Y recuerden que el distributivo puede ser shock séptico, puede ser anafiláctico, puede ser neurogénico, y también tenemos el shock cardiogénico, que esto es agudo a diferencia del síndrome cardiorrenal, y por último tenemos el shock obstructivo. Más raro. Entonces, tenemos, todos los tipos de shock pueden producir prerrenal. Y el síndrome patorrenal, el síndrome cardiorrenal, ¿ok? Entonces, ese es fundamental. Entonces, todos estos pacientes, si por algún motivo, todos estos pacientes dejan de, ¿no? Dejan de ser manejados en forma adecuada, pues vamos a ver el manejo. Si dejan de ser manejados en forma adecuada, van a producir, ¿no? La necrosis tubular isquémica. Los renales, recuerden que es el daño a esa riñón. Entonces, ya una vez que se daña, por ejemplo, estos prerrenales, cuando comienzan a necrosar, aparecen cilindros. ¿Cilindros de qué tipo? Granulosos. Entonces, van a producir ya daño renal. Entonces, la causa más frecuente renal intrínseca va a ser la necrosis tubular aguda. De ellas, la isquémica, que es la que proviene de acá, ¿ok? ¿Tenemos otros tipos de necrosis tubulares agudas? Claro que sí. Tenemos la tóxica, no se olviden, la tóxica que puede ser exógena y que puede ser endógena. Endógena y exógena. Entonces, de esa manera podemos tener nosotros, ¿no? Estas dos, una necrosis tubular aguda isquémica. ¿Qué otras causas podemos tener? Ah, podemos tener causas glomerulares puras. La glomerulonefritis, que vamos a mencionar después, el daño agudo típicamente nefrítico. Sin nombre nefrítico, sin nombre de glomerulonefritis, ¿no es cierto? Entonces, en la glomerulonefritis. Después tenemos las daño intersticial. Intersticial. Entonces, acá lo más frecuente, ¿qué será en la glomerulonefritis? La glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Ok? El intersticial, ¿qué es lo típico acá? La necrosis, no, la nefritis tubular intersticial alérgica. La nefritis tubular intersticial alérgica. ¿Esta nefritis tubular intersticial alérgica es típico de quién? Por ejemplo, pues las intersticiales son daños característicos de medicamentos. Por ejemplo, también los aines pueden producir rifampicina, pueden producir proteínurias masivas. Y también de la metástasis. El compromiso intersticial puede ser por metástasis. Y un cuarto problema puede ser vascular. Vascular. Y el daño vascular puede ser por hipertensión maligna, por ejemplo. Puede ser hipertensión maligna. Puede ser una vasculitis tipo Takayasu. Puede ser, ¿no? Puede ser una trombosis. Entonces podemos ver todos esos daños. Dentro de las necrosis tubulares, que son las causas más frecuentes, no se olviden. En las necrosis tubulares vamos a tener nosotros, en las exógenas, vamos a tener medicamentos típicos. No olvidarse de aminoglucócidos. No olvidarse de los platinos. No olvidarse nunca de la vancomicina, aminoglucosidos, vancomicina. Dentro de los beta-lactámicos, por ejemplo, la piperacilina, el CFPB, son relativamente... Tienen buena nefrotoxicidad. Y aciclovir, por ejemplo. La anfotelicina. Y el otro gran grupo exógeno es nefropatía por contraste. Recordar siempre, ¿no? Pregunta clásica en contraste. En la nefropatía por contraste es una de las causas más frecuentes hoy en día en el mundo. ¿No? Incluso es la causa número uno en Estados Unidos y Europa. Y nefropatía por contraste se previene con hidratación. Acuérdense siempre de eso. Hidratación pre y post renal. Pre y post procedimiento. ¿Por qué hay daño por contraste? El daño por contraste, que se parece mucho al pre renal, es un daño que se produce fundamentalmente porque la sustancia es hiperosmolar. ¿Ok? Típicamente hiperosmolar. Y de ahí tenemos los post renales. ¿Qué caracteriza un post renal? A un post renal lo caracteriza el hecho de que puede debutar a casi con anuria. Netamente el paciente es una anuria cero. Cero de orina. Entonces, si yo tengo un paciente que me dice, doctor, no orino nada. Todo el día no orinado nada. Y tengo la sensación de querer orinar y no puedo. Eso es típico del post renal. Porque el 60% de los post renales, recuerden que los post renales son aproximadamente un 3 a 5%, ¿no? Bajito, 3 a 5%. Y la causa considerada más frecuente hospitalaria, siempre recuerden, cuando te preguntan, ¿cuál es la causa más frecuente? Necrosis tubular aguda. Y de ellas, la isquémica. La isquémica. ¿Por qué? Porque de todas estas causas hay una importantísima, el séptico. Es la causa intrahospitalaria más frecuente. La causa. ¿Por qué tengo necrosis tubular aguda y isquémica? No. Como causa principal. ¿Cuál es la causa de fondo que produce necrosis tubular aguda y isquémica en exceso de los hospitales? Los sepsis. Los pacientes sépticos son en la mayoría en el hospital. Y entonces decíamos que los post renales, no se olviden, los post renales, el 60%, el 60% de los post renales son alteración del cuello vesical. Cuello vesical, aquí está el problema, donde vamos a tener, por ejemplo, patología prostática en el varón, cáncer de cervix en la mujer, y lo más frecuente hoy en día, vejiga neurogénica. No se olviden. Y de ahí el resto tiene que ver básicamente con los uréteres. Uréteres, donde lo más raro puede ser la litiasis bilateral, pero lo más frecuente hoy en día es las neoplasias, la uropatía obstructiva, porque al final esto es una uropatía obstructiva, ¿no? A nivel de uréteres por neoplasias. Neoplasias metastásicas y primarias. Ejemplo, linfoma retroperitoneal, ejemplo, el sarcoma retroperitoneal, metástasis de próstata, de colon, etc. También puede haber incluso fibrosis retroperitoneal. Entonces, estos son los cuadros clásicos. Entonces, uno cuando hace el diagnóstico le dicen ya, prerrenales, renales y posrenales, ¿ok? Y posrenales. Necrosis tubular aguda, no se olviden. Clásico, causa más frecuente. Entonces, siempre la otra pregunta clásica es, ¿cómo diferencia un prerrenal del renal? Entonces, un prerrenal del renal lo vamos a diferenciar fundamentalmente por el sodio urinario. Sodio urinario, pero ¿quién le da mayor fuerza al sodio urinario? El fena, la fracción de expresión de sodio, que es la relación de sodio sérico sobre el sodio urinario, sobre la creatina sérica, sobre la creatina urinaria. En forma porcentual. Cuando es menor de 1%, eso es prerrenal. ¿Ok? Prerrenal. Y un sodio urinario menor de 20. En cambio, mayor de 40, renal. Entonces, mayor de 2%, renal. La osmolaridad, o sea, concentras todavía. Tienes capacidad de concentrar. Por lo tanto, tu osmolaridad está en más de 500. Aquí está en 400. Menos de 400. La densidad que todavía se mide en el país. Más de 1.018, menos de 1.018. La relación bun-creatinina es fundamental. Este es uno de los que más se utiliza hoy en día. Aunque en nuestro país generalmente se halla la relación urea-creatinina, aunque esto hay un par de trabajos nacionales. Bun-creatinina mayor de 20 es prerrenal. ¿Por qué la urea se eleva más rápido que la creatinina? Porque se reabsorbe junto con el sodio. Y por eso es que, como al principio el prerrenal está manteniendo su sodio, toda su capacidad de reabsorción de sodio, se reabsorbe más urea. En cambio, este es menor de 20. Y la relación es con 40. Los cilindros van a ser yalinos, ton-horsfall, nada más. O sea, básicamente glicoproteínas. Recuerden que el ton-horsfall es una glicoproteína. En cambio, acá ya, como ya hay daño, los grandulosos son cilindros con células muertas en forma aguda. Un cilindro granduloso significa daño renal agudo. Y hoy en día también se utiliza la fracción de excreción de urea porcentual, que es menor de 35 en el caso de... ¿Por qué es menor? Porque obviamente se reabsorbe. Entonces, menor de 35 y mayor de 35, o sea, ya se pierde en el renal. Baja la urea. Entonces, estos son los parámetros que tenemos que meternos en la cabeza. Entonces, clásico, siempre el fena, el más sensible respecto al sodio. Y la reacción búnkeratinina no se olvide. Y vamos entonces al tratamiento. Entonces, el tratamiento pasa principalmente. Si yo tengo un paciente prerrenal, si yo tengo un paciente prerrenal, entonces, lo primero, la primera gran medida, ¿cuál va a ser? En general, siempre va a ser volumen, ¿no es cierto? Siempre va a ser reposición de volumen. Reponer volumen. No se olviden. Salvo los cardiogénicos, salvo los cardiogénicos, o sea, excepto, ¿no? Excepto los cardiogénicos, donde ahí sí hay que manejar el volumen con mucho cuidado. Todo lo demás es primero reposición de volumen. Si no responde, las aminas vasoactivas. Aminas vasoactivas. ¿Cómo cuyo aminas vasoactivas? Como, por ejemplo, la norepinefrina en el shock séptico y en el, ¿no? En el shock séptico, ¿no? En general, en los shocks distributivos, ¿no? Todos los distributivos. Y también la norepinefrina en el síndrome hepatorrenal. Cuando no funciona en primera instancia, la albúmina con holocriotide. Después, la adobutamina en los cardiogénicos. No se olviden, ¿ok? Siempre tener en cuenta eso. ¿Cuándo usaré furosemida? Ah, la furosemida no debe usarse en los prerrenales. No se usa en los prerrenales, ¿ok? Salvo, excepto, cuando hay edema agudo pulmonar. Pero si no, no se usa en los prerrenales, ¿ok? Entonces, eso siempre a tener en cuenta. En cambio, la furosemida en los renales sí se usa. ¿No? Se puede utilizar en diferentes estados para tratar de forzar la diuresis en los pacientes renales. Y por último, siempre debe evaluar la diálisis. ¿Cómo es respecto a los electrolitos? Eso nos olvidábamos. Recuerden que, por eso lo he puesto en un color diferente, todo se eleva. Pero el hecho de que el sodio, recuerden, el sodio incluso se comience a perder en la mayoría de los pacientes ya cuando pasan en necrosis. Entonces, el agua, lo que también se retiene tremendamente es el agua. El agua se retiene. Porque el problema es una retención de agua, no caída de la producción de orina. Por lo tanto, se diluye. El sodio siempre, siempre está bajo. Y el calcio puede estar bajo. Esto es más constante. Pero el sodio es dilucional. ¿Ok? El calcio baja por efecto del fósforo, del fósforo elevado. Entonces, en el manejo, siempre, no se olviden de manejar siempre, ¿no? Restricción hídrica, manejo del sodio y del volumen del agua. Y básico también es el aporte de calcio si es que se detecta hipocalcemia clínica. ¿Ok? Generalmente, ¿cuándo usaremos diálisis? Estas son las indicaciones de diálisis de urgencia. Entonces, diálisis de urgencia, cuando un paciente tiene hipercalemia severa, ácidos y metabólicas o EMAV pulmonar, que no han respondido al tratamiento médico. Cuando el paciente tiene pericardiosurémica, encefalopatía, hemodiálisisurémica, hay que usar la hemodiálisis, ¿no? La hemodiálisis, que sería el manejo. Acuérdense que siempre, este es ya el manejo de las complicaciones del paciente que ya hace la fase urémica. Cuando un paciente llega a este estadio, al estadio de falla, se considera que ya está en menos de 25 la depuración. Ok. Ok.